Hola, soy Arantxa Ruescas, profesora de fisioterapia de la Universitat de València. Voy a presentar el vídeo que lleva por título valoración articular lectura del goniómetro. El objetivo de este vídeo es demostrar cómo se realiza la lectura del goniómetro en la valoración articular para hacerla de forma correcta. Para alcanzar este objetivo, el vídeo se va a dividir en los siguientes apartados. Un recuerdo de las partes del goniómetro y generalidades sobre su colocación y una demostración práctica de la lectura correcta del goniómetro. El goniómetro universal o artrómetro consiste en un cuerpo, que es un transportador de ángulos que puede ser circular de 360 grados o semicircular de 180 grados, donde se localiza su eje, unido a dos brazos, uno fijo y el otro móvil. Para realizar la medición, el goniómetro se coloca de tal forma que haga coincidir su eje con el eje de rotación de la articulación y los brazos se sitúan paralelos a los ejes longitudinales de los segmentos corporales, de forma que el brazo fijo del goniómetro coincida con el segmento fijo de la articulación que estamos valorando, el brazo móvil del goniómetro con el segmento móvil de la articulación. Para valorar la amplitud de movimiento, situaremos el goniómetro en la posición inicial y cuando el sujeto haya completado el movimiento, desplazaremos los brazos del mismo hasta hacerlo coincidir con los puntos de referencia que necesitemos. El desplazamiento de la palanca móvil origina dos ángulos, el ángulo de movimiento formado entre las dos palancas y el ángulo complementario producido entre la palanca móvil y su situación inicial. Este es el que normalmente se utiliza para la valoración articular. Existen dos tipos de apreciación angular al realizar estas mediciones. La apreciación angular directa es, por ejemplo, cuando partimos de extensión de rodillas 0º y le pedimos la flexión al sujeto, 150º. Directamente el arco de recorrido articular viene determinado por los 150º que hemos medido. La apreciación angular indirecta es, por ejemplo, en el caso de una hiperextensión de rodilla de 10º. Si medimos finalmente 150º, este no es el arco de movimiento total, sino que habrá que sumarle los 10º iniciales. Lo mismo puede ocurrir, pero en sentido inverso y habrá que restar si el paciente tiene un flexo de rodillas. A continuación, se muestra la lectura goniométrica de la flexión de hombro. Cuando el sujeto llegue a su máxima flexión, se observará el transportador de ángulos del goniómetro para verificar los grados de amplitud articular. El brazo móvil señala los grados de recorrido articular de flexión de hombro, en este caso 170º. Al finalizar este vídeo, el estudiante será capaz de realizar la lectura correcta del goniómetro. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para realizar esta filmación. Gracias.